Una declaración, una minuta de declaración de interés municipal de esta vivienda puntualmente y un agradecimiento. En esto justamente está destinada la minuta de declaración a reconocer a todo el equipo de trabajo del gobierno de la provincia de Jujuy, de la Secretaría de Hábitat y Desarrollo Territorial, a la cooperativa que ha participado en la construcción, a todo el equipo técnico y por supuesto también para la familia que la habita, con los que recién charlábamos y nos contaban un poco de las ventajas que ha tenido, tanto lo que ha sido el invierno como ahora en ya época casi veraniega. Así que desde ya nos parece muy importante este reconocimiento a nivel internacional para un desarrollo de la provincia de Jujuy, para un desarrollo de los equipos técnicos de la provincia de Jujuy y el Consejo Deliberante en su conjunto no podía dejar de estar presente. Así que simplemente agradecer a todos y por supuesto instarlos a seguir trabajando con esta idea que es realmente muy importante para el ambiente y para la economía familiar. El proyecto comenzó con un proyecto de Nación que hablaba sobre eficiencia energética y energías renovables, al que no pudimos acceder en 2018 porque ya había comenzado. Entonces a partir de ahí comenzamos a buscar financiamiento para nosotros también desarrollar un proyecto de viviendas eficientes con energías renovables en Jujuy. Y fue así que conseguimos financiamiento en la Embajada de Alemania, luego a través de Milota en Regla que es un programa de la Secretaría de Ordenamiento, el otro 80% que serían fondos provinciales y con eso diseñamos y construimos tres prototipos en tres zonas geográficas, en la Puna, en las Yungas y en el Valle y con medidas de eficiencia energética pasivas, activas, energías renovables y bueno y acá está uno de los prototipos de Valle. Es un orgullo porque nos seleccionaron dentro de 2.507 proyectos y bueno y que Jujuy esté nombrada en el mundo es un orgullo simplemente y además apuesta a todo lo que es Jujuy Verde, a las energías renovables y a mejor calidad de vida para sus habitantes. En este proyecto las familias ahorran en energía como en gas un 75%, un 35% en electricidad y un 40% en agua porque tenemos cosecha de agua de lluvia y reutilización de aguas grises. Nosotros vivíamos en un asentamiento así que imagínate que no haya salido la vivienda y es algo lindo y con el tema de la vivienda es algo confortable como dije hace rato, se siente mucho el ambiente adentro cambia mucho en invierno por ejemplo acá afuera cuando está muy frío apenas abrir la puerta principal ya se siente el cambio de clima y por ejemplo en el tema del gas también se ve la diferencia. Se nota muchísimo la diferencia. Esto es un proyecto puramente local desarrollado por funcionarios y por empleados de la Secretaría de Ordenamiento Territorial. Recurrimos a recursos de un programa Milote en Regla con lo que pudimos armar un círculo virtuoso que el aporte que hace la gente en la compra de terrenos fiscales lo volcamos en la construcción de estos prototipos de vivienda y que el proyecto básicamente fue orientado a tratar de mejorar la calidad de vida de la gente de escasos recursos en loteos fiscales. Creo que eso fue un poco también el objetivo de nuestra Secretaría y que a nivel internacional reconocieron ese aporte que nosotros hemos realizado. La idea de avanzar sobre algún plan de vivienda o aquellos beneficiarios de lotes fiscales puedan llegar a acceder de algún medio, con algún medio a poder concretar la ejecución de una vivienda con estas características técnicas, sobre todo con el tema del ahorro de energía.